Música Que tal amigos de Locos por el Caraudio Aquí les presento El sistema de sonido Que trae un Volkswagen Caribe El propietario apenas está Empezando en esto del Open Show Y aquí en esta caja acústica Le montó Cuatro medios de 8 pulgadas De la marca mexicana Crack Audio Los dos medios que están en los costados De hecho son medios de Pro Audio Que la gente gusta de utilizar En sistemas para Open Show Por otra parte Los dos medios con Driver Que están en medio Esos sí están diseñados para Open Show Ahorita vamos a estar al pendiente De que pase este Caribe A ver cómo le va Es un evento de Car Audio Realizado en el estado de Puebla Y la asociación que está evaluando Tanto SPL Open Show Tanto SPL Open Show y Tuning O Car Show Es Usasi Cabe mencionar que esta asociación Evalúa el Open Show Por mera apreciación Del juez Vamos a ver cómo se desempeñan Esos medios De la marca mexicana Crack Audio Le preguntaba al propietario Que por qué se había inclinado Por estos medios Crack Audio Y dice porque Él antes Hace muchos años Utilizaba equipo Crack Audio Y tiene Una buena Imagen Un buen recuerdo Del desempeño De Crack Audio ¿Por qué? Si hay el fin de aquí Ya no comprendo De ti Y no comprendo Todavía Mañana Hasta la última letra De ti